Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos aquí estamos en plena acción echándole mano a esta grabadora, bueno es una double deck, es una casetera doble fabricada por JVC aquí vamos a la parte de atrás este es el modelo ok, casetera deck estéreo es un producto de los noventas ok no tengo, bueno debe de ser 1992 ok, fabricado en Japón está desarmada toda bien y en realidad este modelo es muy si es diferente a otros que le hemos echado mano porque por ejemplo en la mayoría de modelos no es necesario quitar la parte de abajo y aquí si porque esta parte lleva tornillos para poder desmontar esta pieza que está aquí ok, esta es la pieza que va a asegurar este tambor esta polea de aluminio y va a ser exactamente este y en esta otra parte ahí tiene como grasita que es donde apoya exactamente en el centro de esa polea en ese eje para poder retenerla entonces esta polea tiene un canal como ya lo están viendo que es donde va colocada la banda que va a hacer que reproduzca los cassettes para poder que gire y haga la reproducción de la música va a ser a través de este de este tambor pero este tambor a su vez lleva otro canal otro canalito miren por la parte de adentro bueno aquí ya se le ya se le embarró otra parte aquí de de hule lo que pasa es que el engrane lo que les digo cuando estas casseteras se les derriten las bandas es un verdadero relajo limpiarlas mira ahí se puede ver pues ok este engrane que esta aquí por lo visto alcanzo a embarrarse de 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 hule entonces si lo voy a tener que limpiar no me había percatado de ello pero lo vamos a limpiar lo vamos a sacar les decía que entonces el canal interno ahí esta el canal interno y luego le sigue un engrane que es el que va a mover a otro conjunto de engranes entonces este canal que esta aquí el que va por fuera ahí encaja la banda que hace el playback y por dentro lleva una banda la cual va a ir anclada precisamente a esta polea que esta aquí y esa polea esta insertada colocada en una de las aspas es esta entonces obviamente si no tiene colocada o si esta dañada esa banda tu casetera no va a rebobinar en estos modelos por lo regular llevan cuatro entonces curiosamente en este modelo salió dañada la banda de del rebobinado adelantado mas no la del playback afortunadamente porque las del playback son mas largas ok ahi pueden ver que la del playback en la otra casetera que ahorita ya le voy a echar mano tambien esta colocada no hay problema esta todo bien a ver si tenemos antorcha no entonces la banda del playback esta colocada en su sitio pero lo que es la banda de de rebobinado pues no la tiene colocada en este rodillo y ese rodillo o esa polea va a ir ubicada aquí mira aquí exactamente a ese donde hace la reproducción entonces esta casetera es el único problema que tiene hay que echar la limpieza a esas canaletas y de hecho cuando haces limpieza de las canaletas es muy desagradable hacer eso porque tienes que utilizar inclusive pues algún tipo de solvente en este caso tiner aguarrás cualquiera de ellos mira y se torna pegajoso mira puedes ver toda la cochinada que tenía ok entonces la verdad es una cochinada y luego las manos se manchan también ok así mismo lleva lo que es este unos seguros todas las caseteras llevan unos seguros y por supuesto llevan unas rondanitas muy pequeñas que son estas para que no roce lo que es la polea con el cuerpo en este caso donde va a ir colocado lleva una rondana de este lado ahí donde va a salir mira por ejemplo le voy a meter el eje y ahí está cuando tú colocas el cassette ese es el eje de metal y luego ya con las play el rodillo que está abajo de goma va a apoyar sobre él ahí plancha la cinta y la está recorriendo ok aquí en este caso el único que va a recibir limpieza por lo visto es el de goma el de metal está limpio ok y el cabezal ahí un poquito de limpieza no es mucho lo que requiere entonces es lo que se va a hacer los seguros que estaba mencionando hace rato por lo general voy a sacar aquí mira voy a sacar la pieza entonces los seguros generalmente van a ir colocados aquí en esta ranura que se ve ahí entonces son los seguros de tipo nylon que los tienes que remover con mucho cuidado son las rondanas de nylon porque si no lo haces con cuidado salen disparadas y para poderlas encontrar híjole ahí te queremos ver ok entonces en este caso las rondanas que trae o los seguros son de plástico pero por lo que puedo apreciar no va a ser necesario ponérselos o reinstalárselos debido a que precisamente esta pieza ya una vez que se coloca o sea en este caso va así con la parte de apoyo hacia abajo porque es donde está orientado o donde encaja esta pieza aquí y justamente mira y de hecho ya se andaba cayendo aquí una rondana son bien pequeñas ahí está esa rondana se andaba cayendo ya mira ahí va y va a entrar precisamente en lo que es su buje de bronce entonces ahí va encajada con su respectiva rondana entonces la rondanita bueno la rondanita se quedó ahí otra vez ahorita la vamos a quitar con cuidado entonces es una rondana de este lado y otra rondana del otro lado es decir del lado donde entra el cassette y pues bueno lo bueno en este caso que como tiene la pieza que ya les mostré entonces esa pieza va a permitir o va a impedir que esta esta polea vaya a ser movimiento axial ok así que se vaya a ir hacia adelante o hacia atrás para eso son precisamente los seguros que tienen las caseteras para que no se vaya a salir y roce con con otras piezas y se suelten las bandas etc para eso es pero en este caso prácticamente simulamos que está haciendo esto entonces ya no le permite tener ese juego axial ok entonces bueno y pasando otra cuestión para seleccionar las bandas aquí hay que tener este cuidado porque pues hay muchos hay muchos tamaños mucha gente cree que si pedido el kit de bandas y ya pero hay que tener hay que tener mucha paciencia ok mira aquí está el bote de tiner ahí también entonces obviamente va a ser pues una banda pequeña y este bueno no tan pequeña como estas lo malo de cuando pides kits de bandas es de que te vienen repetidas muchas veces de este tamaño que es prácticamente no lo vas a usar para nada no hay muchos equipos que requieran una banda tan pequeña los tamaños que vas más vas a ocupar son estos y el que le sigue más pequeño que está entre este y estos ok estos grandes casi no a excepción que haya algunas grabadoras de cassette tipo escritorio de esas largas esas son las que ocupan más entre estos dos tamaños pero estos tamaños casi casi por lo general no los vamos a ocupar ni siquiera en lo que son wildmans nada de eso es muy poca su rango de aplicación entonces ahorita vamos a escoger pues vamos a escoger una banda precisamente que vaya a ver ahí está voy a escoger una banda que más o menos le dé o sea no el diámetro externo híjole ya me embarré otra vez me choca esta cuestión cuando se embarran los dedos porque híjole me tengo que lavar al final con con tiner ok bueno les decía vamos a escoger entonces una banda que sea del diámetro de la polea interna y que a su vez que quede eh lo mejor posible ok con ellas dos ok y que no quede obviamente muy muy apretada más bien que quede más tirándole sueltecita tampoco no tan suelta porque no va a tener fuerza para rebobinar entonces no es eh ni muy apretada porque el playback lo va a hacer muy lento porque esta polea recuerden que va a ser la función de playback y también va a servir para lo que es adelantar o regresar la cinta entonces tiene que ser un balance ok entonces si esta si esta banda ya tiene una tensión pues tiene que ser de esa misma tensión o menor ok no puede ser más tensa que esta banda que va a controlar el play porque si no vas a afectar la calidad de la reproducción entonces esto es lo que nos vamos a ahorita a quebrar la cabeza y pues si veo que no hay ninguna banda que le de pues lo voy a dejar pendiente y voy a ordenar un set de bandas porque pues no puedo dejarla así este que esté reproduciendo una velocidad pues que no sea la adecuada ok entonces aquí andamos aquí andamos miren aquí tenemos aquí nuestra tornillería aquí tenemos otra bolsa con plásticos todo pero así es y este modelo como les digo está diferente a otros porque se unen tanto la parte frontal como la de atrás a través de este puente esta lámina generalmente todos los que he destapado siempre se puede desmontar lo que es esta parte el panel frontal siempre se desmonta así sin problema pero en este caso pues es mucho es mucho relajo quitarla la verdad entonces lo hicimos de esa forma mejor quitar la parte de abajo que de hecho si se puede quitar la parte de arriba obviamente para tener acceso y listo ya lo que es aquí desmontar o desamblar esta pieza no tiene caso igual aquí con el transformador tampoco no tiene caso solamente vamos a quitar estos dos tornillos una vez que terminemos acá de ajustar o de encontrar la banda adecuada que de hecho tienen que ser dos vamos a repetir el procedimiento de aquí con este otro también entonces vamos a quitar dos tornillos que están acá arriba y otros dos que están allá abajo de hecho le vamos a tener acá la vuelta y va a ser ok va a ser este y este otro si esos dos vamos a tenerlos que remover para poder que salga esa pieza ahí está ok tiene colocada su banda pero le hace falta precisamente la banda que la banda que controla bueno la banda que permite rebobinar ok bien pues eso es todo de momento saludos a todos muchas gracias aquí como siempre bus wacker que esté muy bien nos vemos a la próxima bye bye bye